¡El favorito! ¡Vacurrítico! ¡Soy todo con la mano! ¡Soy todo con la mano! ¡Suéltalo! 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 ¡Aquí en coma! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Los qué nos lleva la burlita! ¡Nos lo lleva la burlita! ¡Gons ehla burlita! ¡Éjole cantiana yいたeta semana y dite east, haitita! ¡Mentena a su bailita! ¡Mentena a su bailita! ¡Sé que cumbere el camino estuf débete! ¡Mentena a su rereado! ¡Mentena a su rereado! ¡Mentena a su rereado! ¡Me escuro. ¡Me escuro. ¡Me escuro. ¡Pues escuro. ¡Séltalo! ¡Gracias! 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 Queremos agradecer a mi compa Lalo por la invitación que nos hizo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso para mi compa Lalo! ¡No canasta todo el lado de la lona! ¡Muchas gracias a toda la gente bonita! ¡Agradecer al Maestro Bolo! ¡A todos estos músicos talentosos! se nos hizo por fin trabajar juntos de la mejor de la Baja Baja Oaxaca con mucho cariño a toda la gente en cierre de la venta de la Baja Baja Oaxaca en su edición de marzo nos vemos en octubre y en el otoño viernes 15, 16 y domingo 17 de octubre para que nos sigan en la página de la Baja 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 Oaxaca saludos a mi cachetina saludos a toda la gente bonita de sus producciones con toda la gente hermosa que todos están que toda la gente Dios les diga muchas gracias de corazón las 15 hermanes van a cerrando bendiciones, vayas y con cuidado hasta la próxima un aplauso, un aplauso, un aplauso un aplauso, un aplauso, un aplauso gracias hermano gracias hermano eso es el inicio gracias señoras y señores gracias por su presencia vamos a despedirnos de la mejor tarea todo el mundo que tenga la cerveza en la mano vamos a hacerla como dice muy perro, muy perro todo el mundo que tenga la cerveza en la mano y un alcalde de suéltala arriba, arriba por el palito arriba así comienza la lluvia de cerveza cuando les digan hay lluvia de cerveza cerveza arriba, arriba, arriba arriba, arriba y donde esta la pisa lluvia de cerveza i ¡Gracias! 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 ¡Gracias!